¿Cuándo te haces ese tatuaje? El día 16 de septiembre, después de morir él. De su partida. ¿Cómo llega esa fecha? ¿Cómo llega esa noticia? Hijo, es algo bien triste, Enrique. Es algo que duele mucho todavía. Es algo que duele mucho. Fue muy, muy... Fue algo de repente. Nada de que mi hermano andaba enfermo y ya... No, no, fue algo de repente. Llegamos dos días antes de Chicago. Llegamos a Chicago, fui, ahora se lo tomamos allá. Dejé a hacer... Oye, a los dos días me dicen que ya está muerto mi hermano. ¿Cómo que mi hermano se murió una persona tan grande? Un personaje o alguien tan grande. ¿Cómo se va a morir de un momento a otro? No, de ahí se me volteó todo, se me volteó todo. Mi pensar también se me volteó. Ya es diferente ahora, piensa es diferente. Rubén, ¿qué estabas haciendo en ese momento cuando recibes la noticia? No, espérate. Mi hermano me habló un día antes. Me dijo, Rubén, pasas a la una por mí, el hospital. Porque supuestamente iba a una revisión, un chequeo. Dije, a la una está bueno, voy en mi camioneta, me meto al hospital y empiezo a ver la gente media rara. Era ya a la una, mi hermano falleció a las 12.48. Hijo, en ese momento... La gente ya me miró a mí, pero ya no me saludó, ya no me pidió autógrafos ni fotos. Entonces me dio, pues me dio algo de espinita. Cuando me subo al elevador, miro así... Estaba viguñada y me dijo, ya se murió Celso. Y de ahí la vida, la vida se te va, se te voltea. Se te voltea, se te voltea. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Claro, necesitamos seguir y adelante. Su legado y todo, pero cuando se te va un hermano, sea el hermano que sea, no, 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 más Celso, mis hermanos dos, todos. Se te va un hermano, una hermana, yo pienso que es algo muy triste y muy feo. Muy triste, triste, no te relaja nada, nada, si te ve bonito, todo se te va mal, todo, todo, todo lo miras mal tú mismo. Pero la vida pasa también y va cerrando la herida. ¿Sabes qué, Rubén? A mi mamá también se le fue un hermano y yo ya un poquito más de mayor, yo le preguntaba, digo, ¿cómo se puede superar la ausencia? Y me decía mi madre, es que nunca se supera. No, nunca. Entonces no llenas, como los espacios, y eso como que de repente uno cae en cuenta de que, pues comparto un poco eso, como que la vida no son los lugares, sino son las personas que están en los lugares, ¿no? Claro, claro. Pero ¿cuál fue el momento así que digas tú, Rubén, que dices, ya pasas a la, como a la siguiente etapa? A la realidad. Sí, ¿cuándo caes en cuenta? Primero yo, primero, no, no, no lo aceptaba por nada del mundo. Yo me fui para allá, Montemorelos, la quinta, ya sabrás, del diario tomaba. Y poniendo las puras rolas de mi hermano allá, en el rancho, mi quinta. En mi quinta era pura parranda allá, pura parranda, pura parranda, pura parranda, del diario. No me agüitaba, sino nomás me ponía bien, bien sabroso. Y ahí fue cuando te dio el acordeón que tenías, es que me decías hay que... No, mira, el acordeón ya me lo había dado desde mucho antes, pero ya empezaba yo, empezaba a entonar. Pero yo nada, 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 no sabía nada, apenas me voy aprendiendo, apenas voy aprendiendo. Rubén, Rubén, ¿te quedas con algo que decirle a tu hermano? Algo que le hubieras querido decir, fue tan repentino. No, le dije todo, no le dije todo, y él también me dijo todo, me dijo tantas cosas. Dicía él siempre, cuando se emborrachaban, me decía, Rubén, el día que yo me muera, sigan ustedes con la ronda vota. Sigan ustedes. No, Rubén, tú mismo vas a ti. No, siempre nos incluyó como un ronda vota, un grupo, una hermandad. La familia. Me dijo, sigan ustedes con la ronda vota. Y a mí no me gustaba empezar con eso, entablar, entablar esa plática. Yo siempre se la desviaba. Y pues él me dijo, eh, Rubén, el día que yo me muera, yo quiero que ustedes sigan con el ronda vota. Ustedes, bien presente lo tengo. Dicía ustedes, mi hermano, mi sobrino, el otro sobrino, el acordeonero, todos. Claro. Entonces mi hermano ya, no sé, presentía algo también, pero nunca, nunca me lo dijo, nunca. O sea, está bien raro, muchas cositas que la gente no sabe, muchas cosas raras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo qué, Rubén? Pues como qué... ¿Qué viste tú y que caes en cuenta después de que parte de este mundo te renaste? Pues no te puedo explicar, no te puedo explicar. Son ondas que yo las llevo, pero muchas cosas muy raras. Por ejemplo, mi hermano no era para morirse. No era para morirse, se murió. ¿Por qué se murió? Eso a mí no me gustó. Mi hermano no era para morirse, no andaba enfermo. Era un chequeo de rutina. No, era un chequeo de rutina y me dijo, pasas por mí a la una. Era normal. ¿Cuál es la razón que te dan los médicos? Pues que se puso medio nervioso él, muy nervioso. Le dio un paro. Tú sabes, en ese momento no vas a... Lo que menos quieres es que te digan algo. Lo que menos quieres es eso, que te digan algo. No quiero saber nada. Déjenme, déjenme estar solo, por favor. Sentí mucho yo eso, mucho, mucho lo sentí. Pero pues tú sabes. Sigue la vida. Es que tienes que tirar para adelante. Y más luego al final como que te aferras a gente que tienes alante, ¿sabes? Alrededor. Yo hace nada, acabo de ser papá y digo... Qué buena onda. Hace dos meses y medio y cuando tienes hijos y tienes familia, yo creo que te aferras y te agarras para seguir para adelante. Sí, sí, la familia te da para arriba. Pero crees que tú... Mis hijos, mis hermanas, mis hermanos, mis hermanos. Pero crees que tú agarras...